Toluca es la capital del Estado de México y es la quinta zona metropolitana más importante del país, su población ronda los 800 mil habitantes y 2 millones 152 mil en su zona metropolitana, según datos de la CONAPO. Toluca es una ciudad moderna e importante, lo cual la hace muy atractiva industrial y económicamente, su IDH de 0.863 se considera alto, además es una ciudad cultural e histórica, cuenta con un bello y colonial centro histórico, lleno de museos y sitios de interés, aunque también cuenta con sitios más modernos, como la Torre Bicentenario y el recién remodelado Estadio Nemesio 10, solo por mencionar algunos. El aeropuerto de Toluca es considerado como la primera opción para desahogar al de la Ciudad de México, además pronto se construirá un tren interurbano que unirá su zona metropolitana con la Ciudad de México. Un dato a mencionar es que la ciudad está situada a 2.600 metros sobre el nivel del mar, siendo la ciudad capital más alta de México y Norteamérica. Ahora sí, los invito a ver y a conocer esta bonita ciudad. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.